y te gusta esa película porque te parece un chingo a lo mejor que yo ese a mi me llamaban Mowgli de pequeño porque estaba todo negro yo moreno wey moreno tan solo lo mas esencial para vivir sin mas teñar y la naturaleza te lo da si señor no quiera que falla no quiera que soy soy yo su